Bendecidos, te habla el Pastor Ismael García y este es un episodio más de Recursos Pastorales. Queremos a través de este video mostrarte y a través de las siguientes semanas estaremos subiendo contenido nuevo para recursos para ministros, pastores, evangelistas, maestros. Y en el día de hoy queremos comenzar con este nuevo episodio, este nuevo video para mostrar una de las herramientas de una de las que utilizamos nosotros para ministrar la palabra del Señor. Esta aplicación es una aplicación web, es en el Internet y es una aplicación que se llama Sermonary.com. Es para crear sermones, estudios bíblicos, predicaciones. Es una aplicación que hemos estado utilizando por las últimas semanas y en el día de hoy, en el video de hoy queremos mostrarles cómo funciona y qué beneficios puedes obtener de esta aplicación. Ahora mismo hay muchos recursos para pastores, ministros, para hombres que quieren comenzar una carrera ministerial. Muchos recursos y este canal, este tu servidor, vamos a estar subiendo contenido para que ustedes aprendan o conozcan de diferentes herramientas que hay en el mercado, no solo para la preparación de sermones, sino para estudios bíblicos, para escuelas bíblicas. Más adelante vamos a estar subiendo también algunos reviews de algunas biblias, de aplicaciones para video, streaming. Vamos a estar haciendo mucho contenido y yo quiero que si no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal porque yo sé que va a ser de gran bendición. Y ahí suscríbete, le das a la campanita para que reciba las notificaciones, porque a través de este de estos episodios usted va a ser enriquecido y va a aumentar su productividad a la hora de llevar un mensaje. Yo quiero que usted sea parte de esta gran bendición. Vamos a comenzar en la noche de hoy o en el día de hoy estos videos y pues queremos que sea que sea de impacto. Queremos que tú crezcas espiritualmente y hay muchas herramientas en el mercado que te permiten desarrollarte. Ok, te permiten desarrollar como ministro, te permiten desarrollarte en el área de enseñanza, de consejería, te permiten desarrollar en el área de la predicación. Ok, queremos que esto sea de bendición para tu vida. Si te gusta, comenta. Vamos a poner toda la información en la parte abajo del video, en la información del video. Vamos a estar poniendo los links y usted mira, comparte el video. Yo sé que va a ser de mucha, mucha bendición para tu vida. Vamos a estar ahora mostrándole el video o vamos a estar mostrándole la aplicación de sermonality.com. Es una aplicación que lleva unos meses en el mercado y es muy buena a la hora de preparar mensajes. Es excelente aplicación para preparar predicaciones. Aquellos ministros que están comenzando, aquellos evangelistas que están comenzando, que todavía están aprendiendo a cómo preparar un mensaje. Lo que es una base bíblica o introducción, el cuerpo del mensaje, lo que es la conclusión, por dónde entro, por dónde salgo. ¿Cómo puedo llevar el mensaje para que la gente entienda? Pues esta aplicación te lleva paso por paso. Y lo más interesante que tiene esta aplicación es que te guarda el mensaje y lo puedes accesar de cualquier dispositivo, desde tu computadora. Lo puedes accesar desde la tablet, desde el teléfono. Lo puedes imprimir. Una de las cosas que más me ha gustado es que preparamos el mensaje y tiene una opción que tú puedes compartir el mensaje a través de las redes sociales, escritos o que la gente puede hacer download o imprimir el mensaje o las notas bíblicas que usted haya preparado en la aplicación. Ahora vamos a estar mostrando el video, vamos a estar mostrando la aplicación. Esperamos que sea de gran ayuda, esperamos que sea de gran bendición para tu vida. Si tienes algún comentario, lo puedes dejar en el video. También te puedes comunicar con nosotros Pastor Ismael García arroba un llamado una misión punto org. También te puedes visitarnos en nuestra página de Facebook Ismael García Oficial o un llamado una misión punto org. Esto es parte del Ministerio Un Llamado. La Iglesia Centro de Adoración Familiar de Murphyboro, Tennessee. Esperamos que sea de gran bendición para tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde y ahora acompáñame para mostrarle esta aplicación que va a ser de beneficio para todos aquellos que se quieren preparar como ministros. Poder enseñar, poder predicar, poder dar conferencias, plantear alguna idea. Esta aplicación va a ser de gran bendición para ti. So, acompáñame y así le mostramos el review y usted pues decide si le gusta, si la quiere tratar. Más adelante le voy a dar cuál es mi opinión con respecto a la aplicación. Tiene unos pros y tiene unos contras, pero eso lo vamos a ver en la aplicación. Dios le bendiga, Dios le guarde y vamos hacia el video. Bendiciones. Bueno, bienvenidos a la aplicación de Sermonary.com. También, como dijimos en la introducción del video, en lo que estábamos hablando, esta aplicación es para desarrollar mensajes, desarrollar ministros. Tiene un sinnúmero de opciones que pueden ayudar a los evangelistas, pastores, maestros, conferenciantes a desarrollar temas, desarrollar predicaciones, desarrollar conferencias. Y en este video queremos mostrarles cómo se utiliza, qué opciones tiene, cuáles son los pros, cuáles son los contras, cómo te puede beneficiar, cómo no te puede beneficiar y si tiene un costo para usarlo. Lo que sí podemos decir es que esta aplicación es totalmente cloud-based. O sea que todo lo que tú hagas aquí lo puedes ver en tu tablet, en tu celular, sin ningún costo adicional. Si preparas la predicación, preparas el sermón o preparas la idea que quieres traerle al pueblo, puedes accederla a través de cualquier dispositivo una vez, obviamente, tengas internet. Ahora mismo, pues queremos, ¿verdad? Que ustedes, estamos aquí en el Google Browser, el Google Chrome. En el Google Browser, entramos a sermonary.co, a SEO, y si no lo encuentras, puede ir directamente a Google. Puede ir directamente a Google y puedes escribir sermonary y ahí entonces te va a encontrar con el primer link, el primer link de este software. Y te va a llevar a la página de la aplicación. Vamos a hacer un login en esta hora. Hemos entrado a la aplicación de sermonary y como ustedes ven en la parte de arriba, welcome back, Pastor Ishmael García. Estamos suscritos en esta aplicación, estamos en un free trial, estamos en una versión gratis por 30 días. Luego de los 30 días, esta aplicación tiene un costo de 20 dólares mensuales o lo puedes pagar up from 200 dólares al año. Hasta ahora me ha funcionado, entiendo que la voy a seguir utilizando. Me ha ayudado muchísimo en mis predicaciones cuando ministramos al pueblo del Señor cada domingo. Y como pastor, tengo que decir que es una de las mejores aplicaciones que hemos utilizado. Ahora bien, es una aplicación totalmente nueva, tiene poco en el mercado, todavía tiene unos software bugs, todavía tienen ciertas cosas que tienen que arreglar. Pero hasta el momento puedo decir que es una aplicación que me ha ayudado a organizar las ideas para traerle al pueblo del Señor. Por ejemplo, cuando usted se loguea por primera vez, abre la cuenta, abre el espacio con ellos, vas a encontrar la mano izquierda, sermones, templates, ideas. Luego de eso vas a encontrar recursos, purchase o compras, archivos o sitios que ya, información que ya tú no utilizas y la parte de support. Una de las cosas que más me gustó y ahora mismo, si usted ven en la pantalla, tengo tres mensajes. El primero, cuando la obediencia se convierte en tormenta, creando rutinas para fortalecer nuestra oración. Y uno de los mensajes que estuvimos predicando en la iglesia es aumentando nuestra fe. Estos son sermones que hemos estado preparando, estudios bíblicos y nos lleva paso por paso a crear la palabra del Señor. Escuche bien esto. Bien, bien interesante porque te da templates o te da ejemplos de cómo preparar el mensaje. Por ejemplo, vamos a, antes de escribir un mensaje, pues vamos a la parte de templates, que yo creo que es bien importante. En la parte de templates, tenemos lo que son traditional three point sermon templates, que son sermones con tres puntos de base. Tienes sermones que son el método me, we, God, you, we. So, tienes lo que es el verso por verso. Tienes otro template que es para defender un punto de vista. Tienes para líderes de niños o pastores de jóvenes. Por ejemplo, si voy a escoger este template de traditional three point sermon template, cuando yo lo bajo, cuando uso este template. Una vez se abra, va usted a encontrar la manera en que ellos desarrollan el mensaje. Y estos son algunos, ¿verdad? Lo que estaba diciendo anteriormente, ahí tiene ciertos bugs todavía, están mejorando la aplicación. A veces se tarda un poquito, pero una vez ya entras, la aplicación trabaja normalmente bien. Ok, este es el three point o tres puntos, un mensaje tradicional, donde tú pones el título del sermón. Vamos a poner aquí, Dios es soberano, por ejemplo. O la oración tiene poder, ese es el tema del mensaje. Pones la base bíblica que quieras utilizar, te da el espacio para que tú pongas la idea central del mensaje. Esto te ayuda a que entiendas y puedas desarrollar tu mensaje. Es bien importante que nosotros tengamos una idea principal para lo que queremos transmitir al pueblo del Señor. Muchas veces los mensajes son, a veces se transmiten, pero no hay un principio bíblico, o sea, principio, una idea principal, mejor dicho. Perdónen lo de principio bíblico, porque todos los mensajes tienen que ser principio bíblico, pero no hay un principio, una idea principal en la que uno puede desarrollar. Si el sermón es parte de una serie de mensajes que la vas a estar dividiendo durante el mes, pues usted pone aquí una nueva serie y entonces automáticamente todos los mensajes que cree se van a poder añadir a esa serie de mensajes. Luego usted va a tener la opción de introducción, lo puedes aquí editar, le das a los elipsis, editar. Puedes poner introducción y puedes poner la oración tiene poder sobrenatural y usted puede. Y entonces automáticamente le pone la introducción, pones el punto número uno, pones la explicación de ese punto, la ilustración del punto, la aplicación de ese punto. Luego entonces te mueves al punto número dos, pones la explicación, la ilustración y la aplicación. Luego el punto número tres, explicación, ilustración, aplicación y luego terminas con una conclusión. Esto lo que te puede llevar es que cuando terminas el mensaje lo tienes organizado. Esto es una de las maneras que nosotros podemos organizar un mensaje. Es un template que ellos ofrecen totalmente gratis. Y recuerden, cada cada template tiene una manera diferente de transmitir el mensaje, de llevar el mensaje. También puedes añadir ilustraciones, puedes añadir versos bíblicos, puedes añadir bloques de enseñanza. La aplicación es bien, bien poderosa. Créame que cuando uno empieza a aquellos que les gusta la predicación o que están desarrollándose en el arte de la predicación. Una de las cosas que yo le digo a, como dicen, a mis discípulos, a los hermanos que les damos estudios bíblicos, los preparamos para la predicación, es que el mensaje tiene que ser claro. No necesariamente tiene que ser un mensaje de una, dos horas o tres horas, como he visto algunos predicadores. Un mensaje de media hora, 45 minutos, hasta de 5 o 10 minutos, después que esté bien desarrollado con los puntos, con la introducción, con el cuerpo, con la ilustración, con la aplicación, con los textos bíblicos que soporten el mensaje, vas a tener éxito. Y este es uno de los mensajes, ¿verdad? De los templates que puedes utilizar. Otro de los templates que puedes obtener es, por ejemplo, el verso por verso. Pero, actualmente, actualmente, yo como lo estoy usando, son escribiéndolo yo mismo personalmente. Todavía no he utilizado un template. Lo que hago es que yo mismo desarrollo el mensaje. Déjame por aquí borrar este mensaje. Y aquí es donde le vamos a explicar. Por ejemplo, usted quiere crear un mensaje, usted quiere desarrollarse un mensaje. Vamos a poner este de cuando la obediencia se convierte en tormenta. Lo vamos a abrir. Entonces, esto es un ejemplo. Cuando tú lo escribes por primera vez, siempre vas a obtener lo que es el tema, lo que es el pasaje bíblico, lo que es la idea principal y si es parte de la, si es parte de alguna serie. Luego, usted va a tener opciones. Y si usted se da cuenta, aquí en el signo de más, usted puede añadir versos bíblicos, puntos, ilustraciones, aplicaciones, quotes, custom o media. Y esto lo que hace es que te va ayudando a organizarte. Por ejemplo, en este mensaje, cuando la obediencia se convierte en tormenta, yo estaba hablando o estábamos hablando a la iglesia de Mateos capítulo 14, versículo 22. Y entonces estábamos hablando según cuando Jesús se encontró en la barca que Jesús envió a los discípulos al otro lado de la ribera. Y entonces Jesús se apareció a la medianoche a la cuarta vigilia y entonces estábamos hablando de la tormenta y la idea principal fue la obediencia. Dios se puede convertir en tormenta para nuestra vida. Y aquí hablamos que hay dos eventos donde los discípulos obedecieron al maestro. Luego de seguir, se encontraron en medio de una situación muy peligrosa. Esto es como parte de la serie de mensajes resoluciones. Luego de eso tenemos una ilustración o una introducción, como usted le quiera llamar. Y tenemos el punto número uno, la oración y la tormenta, versos bíblicos. Algo bien, bien, bien importante que ellos te dan la opción. Si pones versos bíblicos, por ejemplo, tienes la opción de buscar el verso bíblico, de importarlo. Si yo quiero buscar Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 5. Esto es un ejemplo y lo quieres buscar de la. Estas son algunas Biblias que tienen. Ok, bien importante. No tienen todas las Biblias. Tienen ciertas Biblias. La mayoría es en inglés. Obviamente la aplicación está hecha por 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 americanos, por un por una compañía y todos en inglés. Pero por lo menos ellos añadieron esta versión. New International Version en español. Cuando usted le da ahí, automáticamente importa. Y estas son las cositas que estábamos hablando. Déjame ver si le añadió. Bup. Hubo un error. Ajá. Importar el verso, perdón. Importar el verso. Importamos el verso. Ahí tenemos la escritura. Y automáticamente tenemos el texto bíblico. Podemos añadir otro texto bíblico. Podemos decir Biblia, Efesios 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5, por ejemplo. Y aquí nos vamos a la versión internacional en español. Importamos el verso y automáticamente tenemos el escrito. No tenemos que hacer un copy paste o buscarlo en la Biblia, escribirlo. Ahora bien, si usted desea poner otra versión que no es la que aparece, por ejemplo, usted puede hacer un copy and paste manual. Manualmente usted puede copiar, decir Salmo 23. Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor. Y entonces ya puedes, ya tienes el texto, el versículo bíblico. Si lo quieres borrar, pues simplemente lo borras. Entonces, punto número 1, verso bíblico, un quote o una nota. Puedes añadir, como dije, entre mensaje, aplicaciones, quote, media, application, illustration, point o verso bíblico. Todo eso tú lo vas preparando. Una vez tienes el mensaje preparado, por ejemplo, punto número 1, verso bíblico, quote, verso bíblico, verso bíblico, quote, verso bíblico. Vamos al punto número 2. Luego del punto número 2, verso bíblico, punto número 3. La tormenta en nuestra vida son crecimientos espirituales. Verso bíblico, verso bíblico, verso bíblico, verso bíblico, verso bíblico. Y una pequeña conclusión y automáticamente terminamos el mensaje. Lo bueno de esta preparación es que cuando ya tienes el mensaje terminado, puedes ir aquí a la gomita o al gear, small gear de configuration, la configuración. Y puedes ver la opción de podium. Esta opción de podium te da la opción para tú imprimir el mensaje. Escuche bien, porque esto le va a gustar. Así es como se vería. Cuando usted termina el mensaje, usted tiene el mensaje completo, accesible desde la tablet, accesible desde la computadora. Y mira qué bonito se ve. Bien organizado, con los puntos, con los versos bíblicos. Y esto es lo que estamos nosotros utilizando y los líderes utilizando para preparar conferencias, talleres, mensajes, donde tú puedas poner tu idea, donde puedas poner los textos bíblicos. Otra cosa es que una vez estás en podium o en la manera de podium, este 11.32 quiere decir que son las 11.32 cuando estamos realizando este video. Puedes darle a la configuración a este botón de arriba y tiene la opción de un copy. Esta información lo puedes distribuir. Escuche bien, lo puedes distribuir a través de las redes sociales. Dice que lo puedes compartir para que cualquier persona pueda ver el sermón. Nosotros cuando estamos haciendo Facebook Live, ponemos el tema del mensaje, ponemos el tema del servicio y ponemos este link para que la gente que está viendo el Facebook Live o el canal de YouTube pueda tener la información de los textos bíblicos y que puedan estudiar la palabra. También atiende, muy importante, una de las mejores opciones que he podido ver es que puedes hacer, bajarlo, puedes hacer download como PDF, bajarlo como Word. Ya te trae de antemano, bajarlo como ProPresenter, el pastor cuando prepara el mensaje o el maestro cuando prepara el mensaje le da download y automáticamente ya lo tienes en un formato para ProPresenter para desplegarlo en la pantalla de la iglesia o lo puedes añadir o bajarlo en PowerPoint. Voy a hacer en PowerPoint para que usted vea, lo doy a PowerPoint y automáticamente a mano izquierda, aquí ya lo bajé. Vamos a ver si lo puedo abrir. Aquí está abriendo la aplicación de PowerPoint. Déjame ver si lo puedo entrar por aquí. Y si se da cuenta, tengo mi PowerPoint. Ahora bien, ¿por qué no salen los demás slides, los textos bíblicos? ¿Por qué no salen las cuotas? ¿Por qué no salen los puntos? Bueno, la razón por la que es, es que cuando tú vas preparando el mensaje, tú tienes que decir qué es lo que tú quieres que aparezca. Por ejemplo, vamos para la parte de atrás, aquí en la flecha. Actualmente, cuando le damos siempre, siempre, siempre cuando haces download de PowerPoint o ProPresenter, vas a introducir siempre lo que es la idea principal, el mensaje y el tema. Luego, cualquier otra, cualquier otro item que usted quiera incluirlo, usted tiene que específicamente decirlo. Por ejemplo, Mark for Slide o esconderlo del podio o moverlo para arriba, moverlo para abajo. En este caso, si le damos marcarlo para el slide, ya está marcado. Marcamos aquí, slide. Marcamos aquí, slide. Y estos dos o tres para que ustedes vean cómo funciona. Le damos aquí, entonces, ahora podemos ir al podio. Eh, no estaba grabado. Ahora sí, si vamos a imprimirlo, download, PowerPoint, volvemos y bajamos una nueva versión. Ya automáticamente, ilustración, la oración y la tormenta, el texto bíblico, texto bíblico. O sea, te da las opciones para tú, ya de antemano, preparándolo a través de la aplicación, ya puedes bajarlo para ProPresenter, bajarlo en Word, bajarlo en PDF, compartirlo a través de las redes sociales, y tienes estas opciones. Esa es la parte de los mensajes. Si usted quiere añadir un bloque, simplemente añades un bloque y te da la misma opción de para poder añadir ilustraciones, aplicaciones, o cualquier otro media. Si tienes alguna idea, por ejemplo, yo tengo algunas ideas, no tengo mensajes, he estado pensando en los cinco lenguajes del amor, rutinas espirituales, resoluciones. Yo lo que escribo es simplemente una idea, y eso me ayuda a mí cada vez que estoy orando, si oro, si voy en el carro, si voy en la, voy camino para el trabajo, y tengo un texto bíblico en la mente, o Dios me ministra un tema, pues yo rápido lo apunto en el tema, para que no se me olvide, y eso después desarrollarlo como un mensaje. Moviéndonos ahora a la parte de resource, yo creo que yo no sé si les mostré esto, pero se los voy a mostrar. Aquí hay muchos, muchos recursos, ejemplos, textos, mensajes, algunos tienen un costo, algunos tienen, son gratis, pero te da excelentes, excelentes recursos para tú predicar, para tú desarrollarte. Por ejemplo, las epístolas paulinas, los profetas menores, son recursos que aunque están en inglés, te pueden ayudar a desarrollarte. Algunos son comprándolos, otros son gratis, pero te pueden beneficiar. También tenemos la parte de series de predicaciones, para que usted, mira, si usted algún día quiere ministrar sobre el escándalo de la cruz, pues mira, aquí hay un, 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 un buen, una buena serie, la cual usted se puede, mira, preparar. Tiene la parte de sermón, de predicaciones media, que son básicamente, este, videos. Tiene ilustraciones, la mayoría de las ilustraciones son gratis. Esto te puede ayudar a ti para tú llevar un mensaje. Por ejemplo, si estás hablando de fe, puedes aquí adquirir el riesgo de la fe. Entendemos que no es nuestro lenguaje principal, pero nos puede ayudar mucho. Puedes hacer research, hacer research, el libro de Lucas, el libro de los hechos, el libro de Santiago, y tiene mucha, mucha información. Yo creo que esta es una de las aplicaciones más completas y tiene, obviamente, no es gratis. Tiene un trial de 30 días, son 20 dólares mensuales y 200 dólares si lo pagas por todo el año. Yo creo que la aplicación es una excelente aplicación. Te ayudaría, nos ayudaría muchísimo como ministro a organizar las ideas, organizar las predicaciones, los talleres. Hay muchos recursos. Yo creo que es excelente herramienta, la estamos utilizando. Hasta ahora le damos un número 7 de 10. Le doy un 7 y la razón por la que le doy 7 es porque es totalmente nueva y todavía algunas cositas como que están fallando. Se pone lento, a veces no se graba, hay unos bugs que ellos están trabajando, pero cualquier situación que uno tenga, aquí a mano izquierda tiene la parte de support. Puedes buscar información o si no, aquí en el área de chat te comunicas automáticamente y créame que te responden increíblemente rápido, rápido, te contestan bien rápido. Esperamos que este review, esta aplicación sea de gran bendición para tu vida. Te la recomiendo. Este es tu amigo y hermano, el pastor Ismael García del Iglesia Centro de Adoración Familiar de Murphy Borough, Tennessee. También presidente del ministerio, un llamado a una misión. Si te gustó el video, compártelo. Si te gustó el video, suscríbete. Vamos a estar subiendo otros contenidos de recursos pastorales en el día de hoy. Estuvimos viendo Sermonary. Luego vamos a ver logo, vamos a ver software para hacer streaming. Vamos a poner otro contenido para... Hay mucho contenido, muchos recursos que los pastores pueden utilizar. Algunos son gratis, otros son pagando, pero que están ahí. Y mucha gente tiene conocimiento y otra gente pues no tienen el conocimiento. Y estos videos están hechos para que, mira, todos aquellos que quieran crecer espiritualmente y que quieran desarrollarse y que no tienen el conocimiento, Pues aquí le damos la explicación de cómo hacerlo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda que de Dios es el poder. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, dale a la campanita, puedes poner tu comentario y va a ser de gran bendición para nosotros y para tu vida. Dios te bendiga. Hacia adelante en el Señor. Gracias.